fútbol. Bueno, sí, él fue al programa El Top, cuando Farideh asistía a ese programa, ella era diputada en ese entonces. No, lo que pasa es, quizás nos quedó mal parada, lo que pasa es la realidad. Hay personas que a veces queremos defender algo y no tenemos las herramientas. Entonces creemos que tenemos una verdad absoluta. Por eso siempre yo te he dicho y te he comentado que muchas veces hay que escuchar y no podemos irnos por los comentarios de grupos, sino por la mayoría. Ahora mismo hay una situación, la iglesia, bueno, parte de la iglesia que dijo que estaba de acuerdo con un referendo, o sea, lo que yo he propuesto es que no tomen la decisión un grupito, sino que la mayoría del pueblo toma la decisión en si se aprueban las tres causales o no. La iglesia ahora está un poquito media renuente, dice que no está de acuerdo con un referendo, igual que la pro tres causales, las feministas, como la han encasillado, que dicen que tampoco están de acuerdo con un referendo, que eso tiene que diludarse en el Congreso Nacional. Yo estoy de acuerdo con el pueblo, que la mayoría y la constitución permite que se hagan referendo y que la mayoría haga su sentir en cuanto a un tema puntual como es este. Creo que es mejor que es el pueblo quien decida y que ambas partes, por ejemplo, en el caso de los religiosos, la iglesia católica y otras y otras agrupaciones religiosas que planten su punto de vista y le den a entender a sus seguidores el porqué, el no a las tres causales. Lo mismo que los grupos activistas que están a favor de las tres causales, pues se reúnan con su gente, es como si fuera una votación con un candidato. El candidato explica las razones por qué se debe votar a favor o en contra. Yo creo que eso es lo mejor. No podemos encasillarnos, que ahí es que yo nunca he estado de acuerdo con que esto divide, porque ahora mismo la sociedad en parte, en parte, ha dividido incluso hasta familias, porque algunos están a favor, otros están en contra, otros proponen soluciones, otros proponen otro tipo de soluciones. Entonces es un asunto que nadie se pone de acuerdo, pero hay muchas cosas detrás de estas tres causales, más allá de lo que es en realidad el mismo aborto. Porque en República Dominicana se está haciendo aborto. Yo siempre he dicho eso es algo personal, de la conciencia de la persona. De la pareja, sí. Bueno, lo ideal sería de la pareja, pero los abortos, ahí es que entran muchas discusiones. Por ejemplo, hay mujeres que dicen no porque es una excepción de la mujer. No, eso cuando las tres causales incluyen la familia, la familia, no incluye a la mujer solo. Pero bien, el tema de, por ejemplo, los abortos que se están llevando a cabo clandestino, la mayoría son abortos de personas que no han conceptualizado o no han creado una familia. Son mujeres, la mayoría, mujeres de escasos recursos, solteras, que salen embarazadas y la mayoría de casos no es de abortos que se están haciendo ilegales en República Dominicana. No es por las tres causales. La mayoría de abortos son por personas que por una u otra irresponsabilidad salen embarazadas las mujeres y deciden no tener las criaturas. Entonces, es un tema muy, que hay que dejarlo, porque no podemos entrar. Si entramos en eso, se nos va a ir el programa. Mira, para decir algo, antes de pasar con Luis, en ese sentido, que sí, ya próximamente vamos a tener el debate aquí con un panel experto. ¿Sabes qué? Yo estuve investigando este fin de semana y he sacado algunas conclusiones y dentro de las conclusiones parto a decir que no estoy de acuerdo con que se haga un referéndum por lo siguiente. Aquí hay tres tipos de referéndum que aplica en distintas situaciones. Un referéndum, yo entiendo que no tendría sostenibilidad constitucional porque estamos hablando de derechos fundamentales básicos y los derechos fundamentales básicos no son para estar a discusión abierta porque es inherente, son inherentes al ser humano. En este caso estamos hablando del derecho a la vida, pero estamos priorizando el derecho a la vida de la mujer en ese sentido y por eso ha entrado en muchísima discusión el famoso artículo 37 de la constitución dominicana que busca o que exhibe de manera abierta que la vida empieza desde la concepción, es decir, desde la unión del embrión con el óvulo y pues por eso ha venido muchísima discusión en ese sentido. Pero esta duda puede que un abogado me la aclare cuando estaremos haciendo el panel. Sí, porque yo con lo que he visto tengo esa conclusión. Habría que modificar muchísimos acuerdos incluso internacionales, no solamente a nivel de nuestra constitución, que hay que respetar la vida de un ser humano. El hecho es que, ok, esté involucrada la madre, pero, oye, me queremos castigar al inocente y no al culpable. Totalmente de acuerdo. No tiene sentido, no tiene sentido que tú te busques y es como yo dije aquella vez, es como el cuento del huevo y la gallina. O sea, yo digo, ok, no, yo no voy a tener el niño porque yo fui violado. Sí, pero no fue el niño que te violó, fue un hombre que te violó, tu padre, tu tío, tu hermano, un primo. Que bueno, de las tres causales, esa sería la única que sí tiene un culpable, las otras dos no. Bueno, bueno, es que, por ejemplo, las otras que, porque el feto venga con alguna malformación. Ay, no hay culpa de nada. No, no, espérate, hay protocolos, hay protocolos, que ahí es que mucha gente, por eso, bueno, eso es bueno porque todo el mundo ha tenido que leer sobre el teto. Por ejemplo, hay protocolos que si el feto no es viable, los médicos pueden practicar un aborto selectivo porque eso es un procedimiento. O sea, si el niño no está formado, si tiene problemas, lo que sea, está y está la decisión de la familia ahí. O sea, eso no hay que ni siquiera llevarlo a una causal en el efecto de que el niño venga con algo que sea comprobable por la misma ciencia. O sea, que no es que, ah, no, que yo siento que el niño, no, no. Bueno, porque una malformación puede ser, bueno, que el niño venga sin cerebro. Bueno, el niño va a nacer natimuerto. ¿Entiendes? Entonces, son muchas las cosas que hay que seguir investigando. Pero vamos a cambiar de tema porque si entramos en eso, nos va a caer a las 3 de la tarde. Sí, miren, recuerden que hace una hora, recuerden, hace una hora vamos a estar conversando con el diputado Víctor Suárez Díaz por la provincia de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana, igualmente miembro electo del comité político de dicho partido. Eso es a partir de las 12. Pero antes, aquí está nuestro compañero, ya. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa, entonces, con deporte, ¿qué te parece? Ah, perfecto, pues vamos a la pausa. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión.